Sombrero, sombrero, como un sinto, ok Ambo dispara a caraballo sonrero, se moja por ver onda, jajajera Vete y pijare a que ta llave, ok, me oñe en bebé que atuete Uy, mojane, esquina la eche na ime, a lleve o uu, oi que sea eh Oje no y la vieja cuatro o cinco veces, pa' seis veces, jabe, 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 jabe ¡Ay, vea, la joquemos cadaDo mundo y está el camino, mame yide suma Bajetece a poquito, aja, ya y��, yo grito Amo, diparajajajajajaja Ah, genau, ¡ay, cangue, es parte más! Ay, me te voyα A gente es rico, pero piolero, caray, sombrero, y piru, y rinja. A gente es rico, pero piolero, caray, sombrero, y ña, cuaite, ajá. Para mí, niña, como hay que ir con mojada. Oye, me hace ella la reina que es suyo, ujama. Seca tuja, un sueño, minte. Oña, cabeteña, de la enemita, y a indestúa. Ajá, seca, cada mitad. La vieja que a tu moquiri, de pente, porque con la pulpa, ja, el teoreco. Oye, me nera, eh, y choro, ay, me guisem, o se llevo. Sombrero, la jera, ca, ay, ya, peñigo. Y are, pute, no se mo' aguanta. Por noche, pillando, pita, y boi, y molde, baí, cua jerúpa. Por noche, pillando, pita, y boi, y molde, baí, sombrero, ca, ay, sombrero.